Acá estamos con Flor ya ingresando a las cocinas para ver cómo vienen estos cocineros en este segundo día de Cuadrangular, que es una etapa decisiva. A ver, estamos con Emma. ¿Qué tal, Emma? Hola, Cari. ¿Cómo va? No queremos estorbar, no queremos estorbar. Oh, sí, un poquito. Un poquito. Le ponemos otro desafío encima. No pasa nada. Acá hoy venís a evaluar, vas a ser jurado. Mientras no le pongan mandarina a nada, voy a ser muy feliz. El resto, no tengo problema. ¿Vos te gusta la mandarina? No, no tengo cierta y desalga de fruta. No, no puedo. ¿La han sacado? Sería como mi mayor desafío, tenés que hacer esto. Sería horrible. Bueno, a ver, Emma. ¿Tenés que hacer una salsa también? Sí. ¿Que va a tener qué cosa? Todavía no lo pensé, ya lo voy a pensar. Bueno, ¿la estás pensando vos? La estoy pensando y la estoy hablando con Mariano. Con Mariano, sí. ¿Qué tal, Mariano? No tenemos mucho para elegir, pensaba una salsa de morrón también. Salsa de morrón también. Con morrones asados, tenemos ahí crema. Vamos a ver si. Una crema de morrón. Bueno, pero ese plato es para los 65 minutos, así que tienen tiempo de evaluarlo. Tenemos tiempo igual para pensar, a ver si podemos ver si nos prestan algo. Por eso estoy observando lo que hay en la mesa. Bueno, está muy bien. Flor, vamos a acercarnos a Dafne. Dafne es una de las encargadas de entregar estos platos a los 20 minutos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, preciosa? Bien. ¿Cómo venís con este plato que tenés que hacer? Ahí vengo. La tempura. Sí, es complicada la tempura por un tema de las temperaturas de todo, pero acá vengo. Bueno, ¿esto es la mezcla que se hace con harina y qué más? Harina y agua. ¿Nada más que harina y agua? Nada más. Nada más que eso. ¿No lleva sal, no lleva pimienta, no lleva nada? Nada. Mi mamá las hace increíbles. ¿En serio? Todo lo que hace, sí. O sea que estás acostumbrada a comer tempura. A comerlas, no hacerlas. No importa. Así que los tiempos de cocción de cada cosa... Pero vas a saber con qué comparar la tempura que van a hacer nuestros cocineros acá. Mi madre cocina muy bien. Bueno, es un poquito de presión. Bueno, Dafne, como sos de las primeras que tiene que entregar, te vamos a dejar tranquila. Dale, gracias. Trabajando tranquila. Suerte a ambos por este lado. Nos vamos con Flor. Vamos para aquel lado. ¿Qué hace Lu? ¿Qué hace Lu? Nosotros nos vamos robando cosas. ¿Qué hace Lu? Lu, nos estás evitando. Sí. ¿Qué es eso? Acá, mirá. ¿Qué estás buscando? Ajo. Ajo, mira. Seguila, 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 seguila. Ajo, a joderse. Seguila, seguila. Ahí va. Lo había agarrado. Lo hizo a propósito, que dijimos que veníamos para acá y te fuiste cabullita para allá. No, no. Bueno, ella también tiene que entregar el plato a los 20, así que vamos. Me encantó lo de los hongos. Los hongos tempura. Eso van a ser con tempura. Tempura de hongos. ¿Y qué más? Y la salsa va a ser tipo ponzu, bastante cítrica, salsa de soja, dashi y ajo y jengibre. Hay algunas cosas que dice que no sé qué son. Sí, ponzu, por ejemplo, no sabemos. No, ponzu es como el nombre de la salsa cuando la salsa de soja lleva cítrico, ¿no? Si no me equivoco. Ah, ok. Perfecto. Pero yo tenía idea de que era eso. Te dejamos trabajar porque los minutos acá valen oro, sobre todo para ellos que tienen que entregar. No, se dio una tensión acá, están como... Sí, ¿viste? Es genial. No quiero pisar. Sí, sí, sí. Súper concentrados. Sí, ya veo que tiraba algo. Acá, ¿qué tal, Elodia? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué le estabas diciendo a Rodríguez de ahí que le decías algo? Le estoy indicando cómo tiene que rellenar eso para que sea más rápido. ¿Esto es lo que estás preparando? ¿Qué es para ese...? Esto es el plato de 65. Lo que pasa es que lo quiero avanzar para sellarlo bien y después ya terminarlo en el horno. Y eso lleva bastante tiempo de cocción. Y esto lleva bastante... Sí. Están adelantados. Sí, exacto. Así ya lo termino porque viste que los riñones es un poco más rápida la cocción. Bueno. ¿A los riñones hay que hacerle algo antes? Los riñones yo lo que hice es sacarle... Tiene como una tela que los recubre. Sí, los riñones. Yo lo que hice es sacarle esa tela que los recubre. Perfecto. ¿Y cómo los vas a cocinar? ¿A la plancha? A la plancha, sí. Ah, ok. Así, fileteaditos. Riñoncitos tenés que hacer y un arroz. Y un arroz, exacto. ¿El arroz vas a hacer un arroz tradicional? El arroz estoy avanzándolo acá de este lado. Hago un arroz tradicional. Después lo voy a emulsionar con un poco de manteca y alguna hierba. Bueno, perfecto. Te voy a hacer una preguntita más. Te veo muy concentrado. Viste que da como... No sabés en qué momento... Meterte, pero bueno, no te quedamos. Estamos en peligro. ¿Estás más tranquilo que ayer? Sí, viste que estoy más tranquilo hoy. No, 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 te... Pero te lo pregunto para saberlo, ¿sí? Sí, sí. Ah, bueno, bueno. No, te veo como... Así en el movimiento, de un lado para el otro. No, bueno, el movimiento... Yo transpiro un montón. Pero bueno. Pero sí más tranquilo. Sí, estoy más tranquilo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Perfecto. Esos palitos que saltaron no los precisás. No, no, no. Tengo acá de los otros porque ya están en el piso. Muy bien. Bien, les deseamos la mejor de la suerte a todos. Vamos, Lu, vamos, Rodri. Gracias, muchas gracias. Con planos vamos a estar...